Música Cecilia, contanos un poquito acerca de esta nueva edición 34ta, me lo aprendí, de esta edición del Festival del Cine de Mar del Plata. Bueno, es una edición bastante peculiar, bastante particular y muy sentida porque no va a estar José Antonio Martínez Suárez acompañándonos. Desde que comencé a trabajar en el festival, él siempre ha estado presente y es como una figura que es indisociable realmente al festival. No es imposible no mirar las escaleras, los ingresos a las salas, el auditorium y no pensar en José. Así que va a estar presente en realidad a través de varios homenajes que hemos organizado, con la presentación de la película de apertura, con la instalación de fotografías en el foyer del auditorium, la presentación del libro, el nuevo premio que vamos a empezar a otorgar al mejor director de la competencia argentina que lleva su nombre. Creo que ese es como el eje central este año, que de alguna manera, bueno, ante la triste noticia del fallecimiento de José, todo lo que se venía estructurando hubo también que reestructurarlo porque queríamos que de alguna manera fuera el eje central también del festival. Bueno, un homenaje a José, pero también un homenaje al cine en este caso. ¿Cuántas películas llegaron para que ustedes las puedan programar en esta nueva edición? Ha sido felizmente ardua la labor del año porque llegaron 4.000 películas inscriptas. Es una cifra récord. Realmente ha sido notorio la diferencia que hay desde el año pasado y ediciones anteriores a este año. Así que ha sido muy difícil poder organizar el programa con el equipo de programadores. Pero bueno, también ha sido muy feliz contar con sentir que se siente tanta confianza de todos quienes están haciendo cine. Bueno, además va a haber actividades especiales, me imagino, como siempre, charlas, masterclass y todo eso. Lo van a ver en la programación que vamos a compartir, pero algunos puntitos, así como para que la gente sepa y decida ir a Mar del Plata. A ver, tres masterclasses increíbles. Masterclass de la crítica y curadora Nicole Brené, de Nina Menkes, que es una bomba, es una directora a descubrir. Se las recomiendo, pero es maravilloso lo que ella hace y también ella hablando, así que va a ser muy buena. Y Lisandro Alonso, que creo que no requiere tantísima presentación, pero es uno de los grandes directores del cine argentino y va a estar también conversando. Por otra parte, el foro de cine y perspectiva de género va a ser un punto muy fuerte del festival. De hecho, se hace el primer día del festival y después de la inauguración, cosa de ya también empezar a cuestionarnos y empezar a indagar un poco qué está pasando y cómo tratar de seguir construyendo igualdad a través del cine. Y la performance de Lee Ranaldo y con Lea Singer, creo que va a ser un momento, así, una cereza muy bonita que estamos poniendo en esta programación. Bueno, y para terminar, la película de cierre del festival, que ya se sabe cuál es, ¿no? Sí, ya se acabó el misterio, de Irishman, de Martin Scorsese. Bueno, creo que es la película más buscada y deseada más o menos de los últimos tiempos, por lo menos de los últimos meses. Así que estamos muy felices de poder presentarla y además se va a presentar en el auditorio, que es una sala maravillosa. Nada, un verdadero honor. Abrimos con Martínez Suárez, cerramos con Scorsese, un buen círculo para el inicio y el fin del festival. Bueno, felicitaciones. Nada más que invitar a la gente a que disfrute de esta 34ta edición. ¿De cuándo a cuándo van a poder ir a Mar del Plata? Bueno, el festival, este año, del 9 al 18 de noviembre, así que los esperamos allí. Las entradas van a estar en venta ya a partir del 22 de octubre en el sitio web del festival. Se pueden comprar de manera anticipada y si no, ya hay en el festival. Son súper accesibles, así que esperamos verlos a todos y a todas allá en Mar del Plata durante los días de la 34ta edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Muchas gracias y los esperamos. Felicitaciones. Gracias.